¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está revela? No le gustaba antes prender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Un hijo de puta por infiel ¿Sabes que está dura ella? Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata, se dejó del perro, está sola cerrata Ya no está pa' serenata, no quiere que le dé a tener ella sola se suplata Ya me está pa' que le mienta a la baby, ahora aprieta Está soltera pero no está quieta, el que tenía le tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Quería saber lo que tiene por cómo lo mueve Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Quería saber lo que tiene por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Yeah, ¿qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho, tú pa' el pendejo no se llora Ahora lo prende, lo enciende en la disco Bájale lento, bájale lento Pa' ese culote, quedaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste como ya ninguna De relación con la bebé, tú y te cien Se puso pa' ella y ahora es magia de puta Que lo habrán hecho a esa bebé Que anda por ahí rebela No le gustaba te prende y ahora sin miedo quemar Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Que le habrán hecho a esa bebé Que está rebela No le gustaba antes prender y ahora sin miedo quemar ¿Será que terminó con él? Un hijo de puta por infiel Sabe que está dura ella Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la digita a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se lo del perro, está sola, se trata Yeah, ya no está pa' serenata No quiere que le détene y ella sola hace su plata Ya no está pa' que le mienta la baby Ahora aprieta, está soltera pero no está quieta El que tenía, tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Está dura la bebé Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Yeah, ¿qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del chocho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se jodan Tú eres bicho, tú pa' el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende en la disco Bájale lento, bájale lento Pa' ese culote, quejaste chiquito, la bebé apretó Se queda con to' Y ahora te muerde, pero te la ves bien Baby, la perdiste y tú no hayas ninguna Está en relación con los pibes, tú y te cien Se puso pa' ella y ahora es magia puta ¿Qué lo habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí, revela No le gustaba te prender Y ahora sin miedo, ¿qué más? Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está disco, pero no cualquiera le da Caro el G Carole G Hey, es el baby Nico Even Momo I'll be on the drums I'll be on the drums ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está revelado? No le gustaba antes prender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Un hijo de puta por infiel, sabe que está dura ella Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata, celo del perro, está sola cerrata Ya no está pa' serenata, no quiere que le dé de media sola, se suplata Ya no está pa' que le mienta a la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta Aquel que tenía, tenía dieta, ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Quería saber lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la bebé, está dura la bebé, está pa' ella se le ve Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Yeah, ¿qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pescar y que se joda Tú eres bicho, tú por pendejo no se llora Ahora lo prende, lo enciende en la disco Pájale lento, pájale lento Pa' ese culote, quedaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste y tú no hayas ninguna De relación con los billetes de 100 Se puso pa' ella y ahora es magia de puta ¿Qué lo habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí, revela No le gustaba te prender Y ahora sin miedo, ¿qué más? Salió a la disco, a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco, a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Que le habrán hecho a esa bebé Que está revela No le gustaba te prender Y ahora sin miedo, ¿qué más? Y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? No cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se dejó del perro, está sola cerrata Yeah Ya no está pa' serenata No quiere que le de este medio Solo hace su plata Ya no está pa' que le mientan la baby Ahora aprieta No está soltera No está soltera, pero no está quieta No está soltera, pero no está quieta El que tenía, no tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Salió a la disco, a pasarla rico a anguiar Ahora está lipo, pero no cualquiera le da Salió a la disco, a pasarla rico a anguiar Ahora está lipo, pero no cualquiera le da Yeah ¿Qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho tipo el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende en la disco Pájale lento, pájale lento Pa' ese culote, quedaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste y tú no hayas ninguna De relación con la piel, tú y te sien Se puso pa' ella y ahora es magia de puta ¿Qué lo habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí rebela No le gustaba te prender Y ahora sin miedo, ¿qué más? Salió a la disco, a pasarla rico a janguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salve a la disco, a pasarla rico a janguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Karol G Esa es baby Miko Viva Mauro I'll be on the drums I'll be on the drums ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está revela? No le gustaba antes prender y ahora sin miedo quema ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta, por infiel ¿Sabes que está dura ella? Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se lo del perro, está sola, se trata Ya no está pa' serenata No quiere que le détene, ella sola hace su plata Ya no está pa' que le mienta la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le meta Está dura la bebé, esta pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la bebé, esta pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Yeah, que tú crees, bebé, a ver Olvídate del cho, cho, choca, man Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho tipo el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende La disco, bájale lento, bájale lento Pa' ese culote que jaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la haces bien Baby, la perdiste y tú no hayas ninguna Está en relación con la bebé, tú estás bien Se puso pa' ella y ahora es magia puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que anda por ahí revela? No le gustaba antes prender y ahora sin miedo quemar Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da La disco, pero no cualquiera le da Gracias por ver el video. 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 Salió a la disco a pasarla rico a anguiar. Ahora está disco, pero no cualquiera le da. Salió a la disco a pasarla rico a anguiar. Ahora está disco, pero no cualquiera le da. Salió soltera, suelta, sata, se lo del perro. Está sola, se trata, yeah. Ya no está pa' serenata. No quiere que le détene, ella sola hace su plata. Ya no está pa' que le mientan la baby, ahora aprieta. Está soltera, pero no está quieta. El que tenía, tenía dieta, ahora quiere un man que le guste y le mete. Está dura la bebé, está pa' ella se le ve. Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve. Está dura la bebé. Está dura la bebé, está pa' ella se le ve. Yeah, que tú crees, bebé, a ver, olvídate del chocho, chócame. Yo me pierdo en tu piel, una diablona. Vamos a pecar y que se joda. Tú eres bicho, tipo el pendejo no se llora. Ahora lo prende, lo enciende, la disco bájale lento, bájale lento. Va ese culote, quedaste chiquito. La bebé apretó, se queda con to'o. Y ahora te muerde porque la haces bien. Baby, la perdiste y tú me ha ido ninguna. Está en relación con la bebé, tú y te cien. Se puso pa' ella y ahora es magia puta. ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que anda por ahí rebelda? No le gustaba te prender y ahora sin miedo, ¿qué más? Salió a la disco a pasarla rico a anguiar. Ahora está disco, pero no cualquiera le da. Salió a la disco a pasarla rico a anguiar. Ahora está disco, pero no cualquiera le da. ¡Salió a la disco! ¡Salió a la disco! ¡Salió a la disco! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.